Dale, dale, tranqui, vamos Bien Vamos Uy, con piedra, la puta madre Vamos, vamos Y yo vengo recargado No te puedo creer Estoy saliendo del refugio Argerich Voy a ver si puedo avanzar unos kilómetros más Miren el salar A ver si desde ahí se puede apreciar Y del otro lado también hay Se levantó Bueno, ya había viento Pero ahora más fuerte de frente Bueno, seguimos gente Decidí, como les comentaba hoy Ir hasta Torkins Voy a hacer noche ahí Estoy sobre la ruta 33 Que es un desastre de camiones Lleno de camiones Van a 50, 60 Bueno, estamos llegando a Torkins Ya con lo último que queda de luz del día Miren Acá ya estamos ingresando Vamos a cruzar las vías Miren, un carguero antiguo Uy, allá está la estación Mirá Está para ir a visitarla Gracias Bueno, voy a tratar de buscar un lugar Donde hospedarme Ahora voy a preguntar Bueno, ya conseguí donde hospedarme Es un, se llama, es un hospedaje La casona Y acá va a dormir la moto En un galpón que tiene atrás Así que vamos Va a estar cubierta No le voy a sacar nada Y me parece que llegué justo Porque para mí se viene una tormenta impresionante Se puso el cielo todo negro Y estoy recontra, seguro que va a llorar Así que ahora me voy a pegar una vuelta Voy a ir a conocer la estación de tren Y después pegarme una ducha y descansar Bueno, ya estoy hospedado Lo que voy a hacer ahora es ir a mostrarles la estación de tren Y después me dijeron que vaya a conocer la plaza principal Que hay una iglesia con un lago en el medio Me parece A ver si es por acá Ahí estamos llegando a la estación Hay vientos, espero que se escuche bien Ahí me comentaban que hasta hace poco el tren funcionaba Bueno, ahí les muestro Ahí está la boletería A ver, vamos a cruzar Sí, hay luz adentro A ver si se llega a ver La puerta está cerrada Pero bueno, está en funcionamiento Qué lindo La primera vez que en un pueblo veo Un ferrocarril en funcionamiento Ahí están los vagones de carga Por acá también hay vías Y hay vías pegadas a los galpones Que se ve que eran galpones de carga Ahí hay silos que seguramente para los granos Allá siguen los galpones con las puertas Y vías por todos lados Acá, de este lado de hecho hay dos vías Y después del otro lado hay dos más Acá está el cartel De la estación Y ahora vamos a ver esos vagones Acá están los vagones Bueno Por cómo está todo corrompido y negro Pareciera que transportaba petróleo Brea Brea Es brea definitivamente A ver gente Estoy subiendo Miren Ahí es donde se carga A ver si no me retan Chao, esto es de fundición Fundición No sé con cuántas máquinas moverían esto Hay viento Espero que se esté escuchando No tiene para pasar En realidad no es para caminar por arriba Pero hay otros vagones que sí Tenían tipo una pasarela Miren esto cómo está Esa es la compuerta Con esto se traba Está todo re pegado Bueno voy a bajar Antes que venga alguien A sacarme de acá Nos vemos Bueno pude bajar sin caerme Voy hasta la moto Miren acá tengo un compañerito Loquito o loquita No sé qué sos Bueno gente Quiero ver si llego A la plaza Bueno sigo recorriendo Torskis Ahora quiero ver Si puedo llegar a la plaza Antes que se larga a llover Ahí está la plaza En teoría me dijo Que tiene una iglesia En el medio Y un lago Yo desde acá No veo nada Ah ya se ve La torre De la iglesia Ah es gigante Entonces la plaza A ver ahí vamos para allá A ver vamos a estacionar acá Y a tomar unas fotos Bueno les muestro Esta es la plaza de Torskis Tiene Un lago Hermoso En el medio De la iglesia Y la plaza Son más o menos Aproximadamente Cuatro manzanas Miren que hermoso Que lindo Bueno yo que ando buscando Mi lugar en el mundo Si acá hay buena señal De internet Y los alquileres No es tan caro Este puede ser un lugar Está cerca de Bahía Blanca Cerca de Pueguenco Montehermoso Cierra la ventana La Pampa Para agarrar la 188 Para al lado Mendoza Está bueno Es estratégicamente Bien ubicado Bueno ahí está la iglesia Que hermosa iglesia Toda de piedras A ver vamos a tomarle Algunas fotos Miren que prolijidad Me encantó Me encantó este lugar Me encantó Esa isla Con las dos palmeras Acá hay un huellecito Patos Patitas Patitas No sé si se va a ver bien Porque Como se nubló Parece que está oscureciendo Pero en realidad Se nubló Se puso negro Ahí ya tengo la moto Preparada Por suerte durmió Anoche bajo techo Porque se vino Una tormenta Impresionante Estoy saliendo Del hospedaje De Torski Así que Nada Termino de cargar Lo último en la moto Y seguimos viaje Bueno gente Ahí ya salí Del hospedaje Estoy yendo A conocer Un Calvario Que está en el medio En la base del cerro Me gustó muchísimo Este pueblo Tranquilo Todo prolijo A ver Vamos a ver si es esta Acá Volvemos al ripio Vamos gente A lo que te truje Bueno espero que se esté Escuchando bien Porque Perdí ayer La La esponjita Del micrófono Para que se escuche bien Por el tema Del viento Y no sé como se estará Escuchando ahora Adentro del casco Bueno Estamos yendo Hacia la Para el lado De la sierra Por un camino Rural Ripio digamos Y vamos a tratar De llegar al Monte Calvario Anoche hubo Una tormenta Pasó casi De 36 grados A 19 Refrescó Estuvo lindo Pude dormir Creo que fue la noche Que más descansé Y hoy a la mañana Impresionantemente Amaneció despejado Y está fresquito Está muy lindo Así que a disfrutar Ahora temprano Son 9 menos cuarto Más o menos Y que es el La mañana y la tarde Es cuando más se disfruta Pero bueno Nos queda Mucho Nos quedan muchos kilómetros De ruta aún Vamos Los dejo disfrutar De este paisaje Bueno Vamos a ayudar A Gonzalo A empujar A arrancar la camioneta A ver si se puede Vamos a darle una mano Dale No hay problema Pesa Dale 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 Tranqui Vamos Dale Bien 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 Ató Bueno Vamos a seguir Ya la arrancó me cansé bueno, sigo cansado vamos a seguir creo que me dijo que él es el encargado de Monte Calvario que es lo que necesite a ver, no puedo hablar gente me mató a empujar esa chata miren este paisaje, impresionante no sé si se va a llegar a ver seguramente ustedes lo estén viendo lejos todos los cerros pero créanme que está acá nomás menos de un kilómetro bueno bueno, acá estamos ingresando miren imponente presentación tiene al Monte Calvario acá no sé por dónde hay que ir voy a seguir por acá y vamos a ir seguramente demos toda la vuelta y terminemos bajando por el otro lugar miren este hermoso bosquecito prolijo estamos trepando estamos subiendo y a medida que subimos van apareciendo estas figuras mientras seguimos trepando que seguramente ustedes no se den cuenta acá se viene atrepada bastante empinada a ver vamos uy con piedras la puta madre vamos vamos y yo vengo recargado no te puedo creer parece lo mismo que estuvimos trepando un tandil ahí está miren no me digan que hay que subir hasta allá la vista la vista desde aquí arriba la ciudad Torquins allá se ve la torre de la municipalidad y la iglesia claro no da la impresión pero ya estamos re alto bueno a ver lo que pueda subir porque en realidad vengo recargado creo que no sé cuánto peso traigo 250 kilos por ahí seguro puede ser más puede ser 270 puede ser 240 no sé no olvídate esto con la moto no me subo a ver no lo que puedo hacer es voy a chusmear primero se me va para atrás bueno vamos a dejar la máquina acá espera ya para hacer trekking digamos caminando acá hay una cripta creo que es que me habían dicho les muestro todo metido en la en la montaña en la piedra lo que debe haber costado picar eso es bastante profunda la moto quedó allá abajo y es como lo dice el nombre un monte miren lo que es esto lo que hay que subir y con todo lo que me queda de viaje aún bueno a ver voy a ver hasta dónde puedo subir porque te mata estoy haciendo trekking vamos no doy más voy a subir hasta ahí ese pico a ver qué vista hay hacia abajo si permite ver por los pinos que hay aparte estoy muerto porque estoy prácticamente escalando después de haber empujado esa chata bueno seguimos bueno hasta acá subo el resto se las debo habría que subir hasta allá en la cámara como siempre no se va a ver seguramente ustedes no noten la diferencia pero está empinadísimo miren si enfoco para allá ya sobrepasamos las puntas de los pinos bueno hasta acá llegué espero que disfruten de esta vista impresionante allá se ve a lo lejos el pueblo se sigue viendo la torre municipal que es una obra salamónica es impresionante como se ve desde acá arriba todos los dibujos de los campos yo sigo re agitado es impresionante la vista que hay de acá y no me quiero imaginar lo que se ve desde más arriba pero no no voy a seguir subiendo no traje agua si tengo agua en la moto no traje acá y estoy cansadísimo pero bueno ah ya se ve la nave no sé si la llegan a ver allá abajo algo que brilla el reflejo del sol en el parabrisas nos está llamando vamos bueno estoy descendiendo pero bueno las botas estas no solo es para enduro se la agarra re bien trepando piedra seguimos vamos hacia la máquina y a seguir viaje ahora vamos a salir del cerro aún seguimos en camino de de subida ahora ya empieza a bajar espero que este camino me lleve por donde ingresé no por donde ingresé que termine donde ingresé porque yo subí por otro lugar pero entiendo que esta debe ser la bajada si sigo por ahí seguramente me vaya al otro lado del cerro pero bueno si así este creo que comunica por el lugar donde ingresé bueno vamos a seguir viaje tengo que volver al pueblo recargar combustible voy a ver si tengo que comprar algo una botella de agua algo para tener líquido porque ya ahí en lo que estuve caminando ya tengo una sed impresionante y creo que me queda poca agua y todavía nos queda cruzar para cierra la ventana hacer el abra pasar por villa ventana nos queda un montón bueno seguimos gente recién pasó el muchacho de la camioneta que empujé cuando estaba ingresando al cerro y me hacía seña con la mano como de gracias 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 y yo también le hacía señas y luces lo que es el destino andás a ver no le pregunté en realidad cuánto tiempo hace que está ahí esperando que pasara alguien que ingresara alguien para ayudarlo a empujar y no sé ya me pasó cuando estaba ingresando al sosneado cuando estaba camino a san rafael son cosas que decís che me estoy metiendo por un lugar donde no voy a encontrar a nadie y por ahí te encontrás con alguien y que encima necesita de ayuda y no sé se siente algo tan lindo adentro es difícil de explicar cuando ayudas a alguien se siente una gratitud adentro no sé adentro en el cuerpo voy a decir el pecho por decir algo pero no sé se siente algo tan lindo poder ayudar a alguien y obviamente sin esperar nada a cambio no sé es hermoso y bueno por eso quería comentar este que quedara en la grabación bueno vamos a la YPF a cargar combustible acá no sé si está allá a la derecha y a seguir viaje que todavía nos queda nos quedan bastantes kilómetros por recorrer vamos bueno gente estoy dejando Torsky ya me estoy yendo y me tira a no querer irme la verdad que me encantó este pueblo me encantó la prolijidad todo el costado de este camino esta ruta tenés camping piletas municipales lugares para venir andar en bici descansar andar en moto tenés ripios cerca los cerros o sea las montañas está cerca de Montehermoso Pehuencó Bahía Blanca a 600 kilómetros de Buenos Aires 600 kilómetros de las grutas más o menos hasta ahora es mi lugar en Argentina yo que ando buscando mi lugar en el mundo hay acceso a internet yo con internet ya puedo trabajar tranquilamente tranquilidad nada que ver a lo que es Buenos Aires el atosigo diario los robos bueno voy a hidratarme y a seguir voy a tener que dejar atrás este pueblo hermoso y seguir viaje tenemos que ir para el lado de Sierra la Ventana nos vemos en la próxima nos vemos en la próxima